Hola, bueno, voy a hacer una mezcla de un directo de un grupo que se llama, no sé, el tema se llama Dayjong, ¿vale? Voy a hacer, he sacado el tempo, que son 115, y nada, voy a hacer, es una mezcla de Instagram en directo, ¿vale? Y nada, voy a empezar a mezclar. Así es como se oye sin mezclar, ¿vale? Voy a mezclarlo. Como podéis ver, se cuela el sonido de otro instrumento, está grabado en directo, es una batería real. Y nada, voy a hacer 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 una batería real. Gracias por ver el video. 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 Gracias.